¡Sigue Caleri! ¡Sigue Caleri! ¡Y Teve, Teve, Teve! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! Tenés que agradecer a Caleri, te devolvió la atención de la cancha de Arsenal. Sí, la verdad que nos llevamos muy bien. Recién nos estábamos conociendo. Bueno, sabemos que Teve, con la jerarquía que tiene, es un gran jugador. Y la verdad que me siento muy como lo del... A veces hay que saber que venimos a esta cancha y que hay que dejar un plus. Creo que hoy el plus de parte nuestra no estuvo, pero a veces hay que dejar de hablar y hay que demostrar un poco más dentro de la cancha. Teníamos la obligación de ganar, así que la verdad que me gustó del equipo el carácter. ¿Qué te genera a vos en particular este fenómeno Tevez? Es un jugador muy querido en la institución, así que es el fenómeno y son esos jugadores que eligen venir cuando están bien. Cuando lo tenés a Tevez, que dijiste siempre, crecía con una pierna. No, 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 no. ¿Está bien? 1.200 kilómetros para la niña de la boca, papá. Me echaron del audo, me echaron de mi casa, y ahí estoy. Chicho, ¿está buena la pizza? Chicho, dale a comer. ¿Está buena? ¿Está buena la de comer? ¿Cómo deja de comer? Pernal. 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 La careta del chacho cuando agarraste la pelota, no estabas designado para patearlo. No, pero bueno, sabemos que es un grupo Se lo pedí a Marco y Marco me lo pidió Y la verdad que lo pude convertir bien A Marco le tienen que dar el premio Nobel de la Paz Porque hubo goleador que va primero en la tabla Y deje pateado ¿Qué pensaste Chacho en ese momento, la verdad? No, la verdad que está loco Es un jugador importantísimo y me lo pidió Que no se acostumbren que por ahora son míos los penales Si obtienen los 12 puntos ¿Sentís que dan la vuelta acá, ante Boca? Yo creo que sí Ojalá que sí La verdad, yo no sé cabecear Y bueno, a la señora igual así creo que todos quedaron sorprendidos No es momento de poner excusas Quedan 12 puntos y hay que tratar de ganar todo lo que quieran Hola, Luis Sebas, en rincón y el short del goleador es para la gente del fútbol permitido Cortes, Albán, final Vamos a todos los penales, los penales, los penales, los penales Hacen sueños, los penales, los penales Que gane complicando la vida, hermano No estábamos en la cancha de Boca, ¿no? La verdad, ¿cómo es la historia? Se agarra 150.000 veces, que tiene que ser causante de una garrona A los dos minutos o uno tiempo Si no, siempre nos echamos la culpa a nosotros Que tenemos siempre la culpa Y hasta cuándo voy a ser buena gente Enzoya salía, hizo la senia a Tevez, no la amonestaron, a mí me echan Creo que los árbitros no miden con la misma vara con la de unos jugadores ¡Mano, mano! ¡Mano! ¡Cabralo en el área! ¡Cabralo en el área! ¡Cabralo en el área! ¡Cabralo en el área! ¡Es igual! ¡Ay, mano! ¡Con el codo! ¡Codito, no! El codo, el codo El reclamo tiene que ver con eso ¡Eh! ¡Eh, Pedro! ¡Pedro! ¡No te cuento, vas a darla! ¡No te sacan ojos! ¡Qué grande central que sos! Tenemos al Che, al Pito y a Fontana Rosa ¿Qué más querés? Hinchas fanáticos del único club de Rosario Central Lo demás es invitación barata Para Fútbol Permitido, de parte del Chigoló a todos Japón Cristal, Puerto Madero, Central Y toda la producción, todos Puerto Madero, Oldenay Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe el cómplice de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si es el barco de amor Aquí no hay luces de escena Y algo en vino se esvenenará C 않inho No hay luces de migración Estas sonríos, pero sí salen vu También estoy en el prazo de golf Tenemos mucho espacio para que todo Por el globo de Alabama ¡Gol! 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 Fuiste el salvador de la noche. No quería entrar pero en el último llegó ese gol que tanto buscamos. Tienes un look parecido al Polaco Bastida. Si, me nada de ir a un montón de veces. Atajaste el penal, es fenómeno. El Polaco se pone el buzo. Barriani, otro Polaco. ¿Cómo por eso que los 5 de Racing atajan penales? Es gente que se come la cancha. Lo pones donde pongas y los tipos dan la vida. Es el homenaje típico a un jugador que juega como un hincha de Racing. Abuel es como si entrara mi hermano, yo, un familiar o cualquier hincha de los que vienen a la cancha todos los domingos. En la previa del partido apareció un grupo de hinchas con carteles que decían, oh, gol, Abuel, te cambió la vida después del gol. Fue el pasaco y el gol, esta gente es increíble y siempre nos demuestra mucho cariño. Para toda la gente de Racing le mando una camiseta para el fútbol permitido. Desde Chaco, esto es... ¡Fuera Pichido! ¡Fuera Pichido! Tenía una remera que hice en neutrales, pero estaba cantando así, ¿o no? No, yo lo hacía dentro. A donde vayan, la otra que va siempre. ¿Qué es lo que están haciendo? Están dirigiendo a la cancha. ¿Qué le estás tirando? Agueguenguita. Acá está el bien. Y allá está el mal. Esos son todos el mal. Esos son gente buena, gente millonera. Y estos son todos del río. El Pachamama del Norte, Matute, dice que Crucero gana 2 a 0. El invitado es... El encontro habilitado, ahorita Martínez... ¡Golalla! El festejo fue particular, fuiste a festejarlo a la cámara. ¿Para quién fue? Para mi hija, que bueno. Siempre trato de dedicárselo a ella a los goles, que bueno, que la amo mucho. Un ídolo, un héroe, el mejor actor después del huracán. ¿Cuál fue el primer pensamiento que se te cruzó cuando se te acercó a ella y te dijo, quiero hacer un libro sobre vos? No, está en peligro. La atajada que hiciste en el final, ¿es para sumarle una página más al libro? Todo suma, como digo siempre, aporto mi granito de arena para seguir sumando. Hay que sumarle un capítulo más a fin de año. ¿Qué tiene que pasar? Huracanes en primera y peleando en la Copa Sudamericana hasta lo último. ¿Estás jugando muy fuerte? Muchísimo. De hecho, en todos los partidos hay plancha. Tienes que aplicar el reglamento como es y vos tenés que terminar 8 contra 8. Y después, con el tiempo, te vas acostumbrando a tener cuidado y vas a terminar 11 contra 11. Puede ser un mensaje del flaco La Madrid para que se juegue en paz, que se baje un poco y que se juegue abrupto. Me cuesta. Me cuesta muchísimo. Realmente, cada tanto ver alguna patadita está bueno, pero creo que tendríamos que bajar un cambio porque lo que está sucediendo en algunas canchas a veces no es de todo bueno. Por menos juego brujo y más fútbol permitido. Yo ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de melancolía, pateando en una ciudad vacía, en la oscuridad de Búscuados. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena hoy. Y Messi se mete en el área y ahí está Lío, ahí viene el 10, ahí está Messi. Lesionado Messi. Le trabaron el pie en la ejecución y atención que se toma la rodilla izquierda. Y no es de quedarse mucho, ¿no? No, 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 no. Y no se mueve Leo. La preocupación de todos, por supuesto. Vieron que jugó el Barcelona y se lesionó Messi. ¿Quién está jugando? Es inevitable preguntarte qué pensaste cuando viste la lesión de Messi. Tristeza, la verdad que tristeza. Me da tristeza, ojalá que se recupere pronto. Estaba viendo el partido, se lesionó Messi y lo cambié. Me da una depresión terrible. Es como perder el ancho de paz en el truco. ¿Sin Messi el Barça tiene que jugar distinto? No. Nosotros vamos a jugar a lo mismo. El crack siempre le aporta el funcionamiento. El funcionamiento no tiene que depender del crack. Si el funcionamiento depende de un jugador es porque no hay un funcionamiento. Martino, con el funcionamiento del equipo, tratará de suplir la ausencia de Messi. Es mejor tenerlo. No es reemplazable porque esa es una jerarquía de jugador que no hay en el mundo. Pero hay muy buenos jugadores como para pensar que perfectamente los cuatro partidos que van a faltar pueden ser solventados bien por la selección. Seleccionó Messi. Es una locura pensar en Rubén con la selección. Si llega, bienvenido sea, pero hoy estoy con la cabeza acá. Decime cuál es la receta para que se salga en Chicago. Un milagro. Ya estamos condenados. Y Algarve tiene el gol. El gomito es el corazón de Chicago. ¿Qué te llevó a tatuártelo en la pierna? Y nos dio muchas alegrías. Es tipo un regalo que le quería hacer, un homenaje. ¿Qué significa para vos, como emblema de Chicago, que un inca se te tatúe así de esa manera en la pierna? La verdad que está loco. ¿Qué significa el gomito? Decíselo. Todo. Es Matadero, Chicago, es todo. Se la vamos a dar al fútbol permitido, para que el gomito lo traiga suerte. Gomito, mirá todo lo que generas en el hincha de Chicago. Que un vendedor nos regaló esta camiseta, pero mirá que me aclaró que no te va a salir gratis. Quiere que fútbol permitido sortee para los hincha de Chicago la camiseta de Gomito Gómez. ¿Qué me decís? Quédate tranquilo que se la mande. Para el hincha de Chicago se puede llevar esta camiseta. Germán Bermans, periodista de fútbol para todos. ¿Y el señor? Mi hijo, jugador de la octava de Tigre. Hoy arrancamos juntos, todos para el mismo lado. Toda una historia. O sea, vos dentro de un campo, el sueño del pibe. Sí, el sueño del padre. El sueño del padre. La posibilidad de tener muy cerquita a mi hijo, alcanzando la pelota. Espero que por lo menos lo haga bien. ¿Y tu hijo cómo? ¿Con el micrófono bien? ¿Con la pelota? Mirá, tiene sus cualidades. Chacho, quedate a vivir en Central que sos un genio. Imagino la felicidad que debe tener Antonio en este momento, ¿no? Se le mandamos saludos a Antonio y la verdad que es el mérito de los jugadores que están dejando el alma. ¿Qué mensaje le daría el chigoló para motivar a los jugadores de Central? Dos días antes, porque un día antes me lo pueden poner. Pongan a hablar toda la semana, boludo. Toda la semana. Y cada gol tiene que decir All The Night. A Lina le mando un beso gigante. Vos y yo, All The Night, Puerto Madero, Paena Hotel, Rafael Cristal, y lo que vos quieras, porque lo que se contravalés. Listo, All The Night. Yo sé que no es el parro de amor. Más allá de toda pena, siento que la vida es buena.